A las 10 de la mañana, 36 minutos. Gilbert, o Gilbert Morán Silva, es el director ejecutivo de Parque Soft. Un emprendimiento extraordinario que ha tenido altibajos. Y lo hemos invitado para que nos diga cómo va ese proyecto, no ese proyecto, sino esa empresa del Parque Soft. Gilberto, Gilbert, o cómo se pronunciona, se pronunciona, se pronunciona, que abrupto que soy yo. No es que uno se contagia con esto, o sea... Bienvenido, señor Morán Silva. Francisco, muy buenos días. Muchas gracias a Radio Colmundo por esta invitación. Mi nombre es Gilbert Morán Silva. ¡Gelber, Gelber! ¡Gelber, así nomás! Muy sencillito. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos felices de poder traer buenas noticias. Parque Soft está más vivo que nunca. Ahora, precisamente estamos con una convocatoria laboral de varios perfiles. 12 perfiles vamos a contratar este año, fuera del equipo de trabajo que ya estamos laborando. Pero, pues bueno, con esas intenciones de seguir contribuyendo, de ser generadores de empleo. Y seguir, Francisco, como usted lo conoce, trayendo buenas oportunidades para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, para los jóvenes, para los empresarios y los emprendedores también. Bien. Están ofreciendo trabajo. Necesitan 12 personas. 12 personas, sí, señor. ¿Qué perfiles? Bueno, tenemos principalmente cosas que tienen que ver con la tecnología. Estamos buscando ingenieros de sistemas que sepan desarrollar, que quieran irsele a ser parte de nuestro equipo de trabajo y desarrollar tecnologías, no sólo para Nariño, porque, Pachito, hoy por hoy, Parque Soft está desarrollando tecnología para todo el país. Bogotá, Cali, Armenia, Pereira, para muchas ciudades donde nos han acogido y donde nos han dado la oportunidad de aportar con procesos de transformación digital. Deja, explíquenos, ¿qué es Parque Soft? Bueno, Parque Soft es la Fundación Parque del Conocimiento y la Innovación de Nariño. Nacimos en el 2003 con el objetivo de fortalecer el desarrollo de empresas de base tecnológica. Y en estos años hemos notado, como todo hemos evolucionado, y nos hemos encontrado con un reto aún mayor y con un reto también muy determinante en nuestro territorio, y es promover el conocimiento y la innovación como un instrumento para que nuestro territorio sea más competitivo. Muchas de las naciones que hoy en día manejan los principales ingresos, el mayor desarrollo, son naciones que se han enfocado en el tema del conocimiento y la innovación. Y eso es lo que hemos querido desarrollar desde Parque Soft en nuestro departamento. Hemos tenido administraciones que han entendido esa visión de cómo, a partir de generar conocimiento, de hacer empresas e industria del conocimiento, se pueden materializar desarrollos diferentes. Ustedes son una escuela en donde a uno le dicen, vea, en lugar de andar con el cuaderno de contabilidad en su celular, usted tiene el mundo. Venga, le vamos a explicar cómo se lo prende y cómo se lo utiliza. Exactamente, y lo hacemos con todas las poblaciones. Con los niños, para que se vuelva una herramienta para que ellos hagan aprendizaje. Con los jóvenes, para que exploren esas nuevas oportunidades, esas nuevas profesiones del futuro. Con los adultos, para que le expriman todo ese potencial que tienen los celulares. Y con los emprendedores y los empresarios, para que lo utilicen como una herramienta de trabajo. Prácticamente, hoy por hoy es un celular, un celular es mejor que un computador de los años 90 o de principio del 2000. Andamos en el bolsillo, de hecho ya no solamente con un computador, sino con una grabadora de video, con una cámara fotográfica, con una grabadora de audio. Pero andamos es con un mundo de oportunidades. Además, conectados en Internet con la posibilidad de vincularnos y hacer negocios a un clic de distancia con el mundo. Entonces, con ustedes ya hay que acabar aquella frase graciosa que le aprendió a Orlando López, ¿no? Cuando uno lo llama. ¿Y qué pasó? No es que la tecnología me atropella, decimos, ¿no? Para demostrar la ignorancia que tenemos en el manejo de estos elementos. Así es. Estamos buscando precisamente que todos a través de las capacitaciones nos enteremos para cómo funciona. Y es sencillo. Tenemos, Francisco, es miedo. Nos han metido en la cabeza muchos miedos. Por eso la gente no se desarrolla, porque tiene miedos. Entonces, parte de hacer uso de la tecnología es que se le abra la frontera del conocimiento a la gente, que la gente entre a una autopista llena de datos, llena de información y llena de posibilidades. Y ahí precisamente transformemos nuestro conocimiento. Se nos abra el mundo y se nos abran las oportunidades para todo. Muy bien. La persona que nos está escuchando y dice, de acuerdo, yo voy a aprender, voy a manejar de la mejor manera el computador, que es un mundo que uno lo tiene y lo está subutilizando. ¿Qué debe ser para que empiece a deleterar este lenguaje hermoso? Bueno, lo primero es vincularse, seguirnos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Parques Obnariño. Nos pueden buscar, ahí en el buscador escriben Parques Obnariño. Y van a encontrar nuestra fanpage. En ese sitio... Fanpage es la famosa página de seguidores. La página de seguidores de Facebook. Sí, señor. Fanpage. Y bueno, para que nos vayamos familiarizando con esos términos técnicos. Ya puedo manejar el computador, mi fanpage. Y bueno, ahí en ese sitio van a encontrar muchas publicaciones. De hecho, estamos promocionando en estos días, desde la semana pasada, unos cursos virtuales. ¿Para quién es? Para todo tipo de población. Los que quieran hacer sus cursos virtuales, ahí está abierto en los cursos para que se puedan inscribir. Temas de seguridad informática. Hoy en día, Francisco, nos roban las claves de Facebook, nos roban las claves de nuestro celular, nos clonan el WhatsApp y gente pidiendo plata en nombre nuestro. No sé si ha escuchado eso, pero se ha puesto de moda. Entonces, precisamente, tenemos cursos de seguridad informática, cursos de cómo utilizar las redes sociales para buscar empleo. Por ejemplo, hay una red social que se llama Lending, entonces, hacemos explicación de cómo prepararnos para ese tema. Ahí van a encontrar bastantes formaciones que estamos desarrollando. Oiga, es que una muestra del poder que tiene esta herramienta, utilizándola decentemente, es las famosas empresas como Amazon, Google, ¿no? A través de estos aparatos. Así es. Hoy en día hay gente que utiliza una metodología, que es una palabra en inglés que se llama dropshipping, que vende productos sin tenerlos, sin tener stock, consigue un proveedor que está en la China y vende a través de Amazon. No está en los Estados Unidos, pero le vende a compradores de los Estados Unidos. Claro, es que Amazon es la empresa insignia en el mundo que vende, ¿sí? Lo que usted dice, eso le han detectado y es una estrategia del mercadeo. Mire, ellos no tienen nada, son intermediarios y son los que más ganan, incluso más que el productor. Así es. Entonces, está revolucionando. Este tema del Internet, mucha gente en los años 2000, al principio del 2000, decía, bueno, qué fascinante es esto. Hoy en día, el tema de la inteligencia artificial, el tema de las ventas por Internet, todo este tema de la criptomoneda, del Bitcoin, esto se convirtió en una cosa impresionante con unas oportunidades y también con unos retos. Si no estamos preparados, si no estamos capacitados, si no estamos informados, también nos van a vender ilusiones y nos van a... Ya. Un oyente dice, costos de los cursos y horarios. Los cursos que nosotros generamos, principalmente son gratuitos, los hacemos en unas gestiones que hemos hecho con entidades como Microsoft, como la Organización de Estados Americanos, y es ese método, Francisco, para devolverle al territorio todo lo que nos ha entregado. Nosotros hemos recibido apoyos de la Gobernación antes, de la Alcaldía, hace muchos años, y con estos apoyos hemos podido crecer. Entonces, ¿cuál es la manera de poder devolverle al territorio esos aprendizajes que hemos tenido a través de capacitaciones gratuitas, libres, abiertas, donde la gente pueda asistir? En el próximo mes vamos a tener nuevamente la apertura de nuestro Training Center, de nuestra sala de capacitaciones, donde queremos que vayan muchos pastuzos y pastuzas a capacitarse ya presencialmente con nuestros docentes. Tenemos licenciados en informática con toda la pasión por enseñar. El año pasado, Francisco, fue un año maravilloso. Más de 2.000 personas capacitamos en el Centro de Emprendimiento. Tuvimos niños, jóvenes, más de 1.600 niños fueron a fortalecer sus capacidades en emprendimiento e innovación a través de dos proyectos muy bonitos que tiene la Secretaría de Educación, que es Emprender en mi Escuela y Jóvenes Emprendedores Sociales. Ahí nosotros les enseñamos cómo emprender usando nuevas tecnologías. Entonces, fueron más de 2.200 personas. Este año queremos que la cifra se duplique, pero para eso necesitamos que todos escuchen estos programas, se interesen y nos sigan en redes sociales como Parque Sobnariño. Le den seguir o le den me gusta si están de acuerdo con lo que hacemos en nuestra organización y asistan. Los cursos son en la mañana, en la tarde y los sábados. Esos son los horarios. Al sector campesino también están llegando ustedes y parece que tienen más acogida que en la ciudad, ¿no? Yo creo, Francisco, que hoy por hoy la gente de la ciudad estamos más capacitados y tenemos más acceso a la información. Por eso, cada vez son menores las personas que se acercan aquí del sector urbano. Ya no están asistiendo muchas personas. Eso no nos preocupa porque es algo evidente de todo el trabajo que hemos hecho. Hemos capacitado a más de 50.000 personas, Francisco, aquí en la ciudad de Pasto. Eso está. Tenemos los listados de asistencia, eso gracias a los proyectos como Pasto Vive Digital, Nariño Vive Digital y otras iniciativas también muy importantes que hemos ejecutado en estos 19 años, Pachito. Ya vamos a cumplir toda... Ya voy a ser mayor... Ya soy mayor de edad... Ya voy a ser abuelo. Ya voy a ser abuelo ahora. Oígame. Ahora que habla Nariño Vive Digital, este presunto corrupto exgobernador Camilo Romero era el que hablaba tanto de esos temas. ¿Los ayudó o los apoyó a ustedes? Al contrario, Francisco. Tuvimos una época de cuatro años, 2016 al 2020... Bueno, al 2019, fueron años realmente de estancamiento del sector digital aquí en el territorio. Ya. Por nuestra parte y de todos los profesionales y la gente que conocemos, sabemos que se disminuyeron las oportunidades. Veníamos en un ritmo acelerado, con un crecimiento muy grande, con una gestión de recursos. O sea, ahorita estaba escuchando precisamente que estaba comentando con el viceministro y hablaban de Raúl Delgado. Raúl fue una de esas personas que hizo mucha gestión con el sector, pues, con el gobierno de la ciudad. Con Raúl Delgado. Bueno, es bonita, pues ya te felicito, buena panguería, Raúl Delgado. Pero pudimos hacer procesos. Y obviamente eso son oportunidades para la gente. Son oportunidades no solamente de empleo, sino también de traer proyectos reales. Y con el resulto corrupto Camilo Romero, que el presidente Petro lo condecora y le da el premio por haber hecho un mal gobierno y lo designa embajador. ¡Qué belleza! Falta que al papá otro mediocre, al exalcalde de... Usted es de Ipiales, ¿no? Yo soy Ipiales, sí, señor. ¿Qué le pareció la alcaldía de su paisanía? O sea, no hay muchos, muchos comentarios de que realmente no se avanzó, no se hizo nada, pues que las cosas no salieron bien. ¿Por qué les dicen pan de leche? ¿A los Ipiales? Sí. Por nuestro delicioso manjar que tenemos. Oye, yo creo que a todos nos gusta que es un pancito especial. ¿Es cierto que algunos Ipiales nos tienen bronca a los pastusos como algunos pastusos les tienen bronca a los Ipiales? Pues yo creo que sí. A mí me han tratado muy bien los pastusos. Realmente me decía... Yo tengo como el corazón dividido, Francisco, porque mi mamá es pastusa, mi papá es de Pupiales, y yo crecí hasta los 17 años en la ciudad de las Nubes Verdes, en Ipiales, y de ahí vine a mi universidad y allí ya llevo viviendo más de 25 años aquí en Pasto. Ya soy adoptado, pues, pastuso. Me enamoré de alcalderas, de las mujeres pastusas y aquí me quedé. Oye, pero es que eso es increíble, ¿no? Es cierto lo que hablamos, y eso no es para que se enojen. Algunos Ipiales nos tienen bronca a los pastusos, algunos pastusos les tienen bronca a los Ipiales. Y si lo más tenaz, como dicen allá en la plaza de la Puebla de Ipiales, lo más berraco, es que algunos costeños, tumaqueños, nos tienen bronca a los pastusos y a los Ipiales. Ignorancia total, ¿no? Somos un único territorio, un territorio muy diverso, de muchos pensamientos divergentes que se unen y que pueden hacer cosas fascinantes. Deberíamos, como territorio, cerrar todas esas brechas y entender que, pues, estamos es para unirnos. Es que justamente, y me perdona, no, no, no me perdona, ni más faltaba, le agradezco al oyente que me envió ese mensaje, que decía que no, que no está de acuerdo en que Eduardo Enríquez Caicedo sea el viceministro, porque él votó en contra de Petro. Mire esa mentalidad, maestro. Increíble, ¿no? Eso es lo que nos tiene como vamos atrasados. Ahorita necesitamos muchos nariñenses ocupando cargos importantes en el gobierno. Por Dios. Volvamos al caso del presunto corrupto exgobernador Camilo Romero. ¿Qué fue lo que...? Yo pensé que ese programa Vive Digital era de él, porque el tipo habló tanto de eso, ¿no? No, o sea, realmente, al contrario, nosotros, lamentablemente, en el año 2016-2017, comenzamos un proceso de liquidación de dos convenios con la gobernación de Nariño, y lamentablemente, pues, no se pudieron liquidar. Ahí nuestra organización, Parquesos Nariño, tuvo un grave problema, porque no se liquidaron dos de sus proyectos. Hasta el día de hoy, el Ministerio PIC nos debe un montón de dinero, tema por el cual nosotros también quedábamos debiendo plata. Nos demandaron, me demandaron, porque aquí en Colombia eran las fundaciones, quien responde es el director ejecutivo, Francisco. De acuerdo a usted. Y aquí me tocó a mí, pues, ponerme el... Ponerme el equipo hasta el carro, ¿no? Me quedé, sí, con algunas dificultades económicas complejas, y obviamente, eso nos permitió... Pero yo le agradezco, ¿sabes? O sea, son lecciones de vida. Nos permitió salir de aquí de Nariño e ir a conseguir negocios en el interior del país, Francisco. Oiga, pero qué increíble, volvemos al caso, ¿no? Entre paisanos, en lugar de ayudarse, lo quiso acabar, pues, por darse a él vitrina y hablar que la universidad digital de la que tanto hablaba, ¿no? Una loa o ni sé qué, que le puso un nombre raro. Yo creo que ese fue uno de los pocos proyectos muy buenos que yo aplaudo, ¿sí? Porque también hay que reconocer. O sea, hay cosas que hizo buenas. Entre esas, la universidad libre y abierta. ¿Cuál? Esa. Hay mucha gente, muchas personas de mente abierta aquí en el territorio fueron y regalaron su tiempo, Francisco, como voluntarios y enseñaron en esa universidad libre y abierta ULA, que era uno de los planes que él tuvo. Y que obviamente implementaron cosas bonitas, que es abrir su conocimiento y entregarlo de manera gratuita a otras personas. Lo malo es que no es un modelo, pues, digamos, que permita reivindicar el estudio, el conocimiento, sino que es algo gratis. Y pues, obviamente, eso no es sostenible. ¿Cómo lograron superar esa crisis que estuvo a punto de desaparecerlos? Yo creo que el empeño y la barraquera de todos los que ahí en Parqueso, aquí, pudimos seguir. Tuvimos la interesa de meter el tiempo, nuestro esfuerzo y, obviamente, gestionar. Y los buenos amigos, Francisco. Muy buenos amigos que nos permitieron, nos conectaron con oportunidades, nos presentaron cosas en el interior del país y, obviamente, pudimos ir poquito a poco. Después de quiebra económica, Francisco, poder ir reconstruyendo nuestra organización, viendo nuevas oportunidades y saliendo de solo estos recursos mínimos que tenemos en el departamento. De acuerdo. Un oyente dice, Romero ayudó a gente del Valle y Bogotá. No apoyó talento nariense. Eso es cierto. Pónganse a ver los contratos que hicieron de super miles de millones de pesos para los de afuera. Y los de aquí, sigan votando por el papá y el hijo. Bueno, qué belleza, ¿no? Estamos arreglados, maestro. ¿Qué servicio, qué asistencia les están dando a los del interior del país a ustedes? Bueno, nosotros somos seleccionados, somos la única empresa o la única entidad, no hay universidades, no hay empresas de Nariño que sean proveedoras de una entidad tan importante como Impulsa Colombia. Nosotros somos proveedores de procesos o consultorías de transformación digital y aceleración empresarial para empresas en el interior del país. Ya. Estamos haciendo desarrollos de software, estamos haciendo desarrollos de software a medida, estamos comercializando herramientas, Francisco, que hemos hecho durante todos estos años en procesos de innovación. Perdóneme el exceso de la falta de ignorancia, ¿no? ¿Qué es un software? Bueno, un software es, las aplicaciones que tenemos en un celular es un software. Cuando nosotros entramos a un portal de internet es un software. Perdóneme, ¿no? Es como si usted me dice, y este es un libro, vea, que al abrirlo usted encontrará esto y esto. En el software, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué hay allí? Son soluciones a las problemáticas de la gente. Por decirle un ejemplo, tenemos un proyecto con una entidad del Huila que se llama Seagrodex. Seagrodex del Huila. Ellos son una planta de sacrificio de animales. Diego Martínez, cobarde, envió un mensaje y lo agarró. Cobarde, sí. Siga. Y esta empresa lo que hace Francisco es, o lo que necesitaba, perdón, la problemática de ellos era que como son una planta de sacrificio de animales, no podían demostrar cuándo les quitaban o les decomisaban cierta parte al animalito, ya a los dueños de ese animal. Entonces, nos buscaron y nos dijeron, mire, necesitamos resolver esa problemática. Hicimos una aplicación móvil para que cuando hagan un decomiso, tomen fotografías y le llegue directamente al propietario de la vaca del animalito. Y para esas vacas sagradas del Congreso hayan un software. Pues debemos... Para que no se roben la plata la mayoría de esos bandidos. Ya entendí. Un software es el método en donde a mí me dan las soluciones y lo que debo hacer en el caso práctico que lo quiera aplicar. Ese software, ¿no? Ese es el software. Para las empresas, por ejemplo, el software contable. Ese es un software. Claro. ¿Y qué les permite manejar las cuentas? Gastos y cosas. A la huachapanda del Terán. El libro, donde me dicen cómo hay que actuar. Así es. Es como, por ejemplo, mire, yo tengo ahí mis seguidores. ¿Quiénes son? Yo mismo. Y eso que es fanpage. Mis seguidores de la fanpage. Óigame, ¿ya están superando estas crisis económicas para mantenerse? Si hay apoyo de la Alcaldía de Pasto, si hay apoyo del gobierno actual de Don Jong, no. No tenemos apoyo, al contrario, tenemos difíciles situaciones. Tanto la gobernación como la alcaldía están muy alejados. No hemos podido, imagínense, ya se van a acabar los cuatro años que tuvieron ellos para hacer procesos y proyectos de innovación. Nosotros nos hemos acercado, les hemos propuesto hacer proyectos, pero no hemos podido, ni siquiera sentarnos a dialogar con los mandatarios. Y eso sin duda se convierte también en que ellos comiencen a sacarnos de los espacios que nos han entregado desde hace muchos años y en los cuales nosotros, Francisco, hemos invertido recursos nuestros y tenemos firmados documentos jurídicos con tiempos adecuados para las inversiones que hemos hecho. Muy bien, conclusión. ¿Cómo nos beneficiamos? ¿De qué manera nos acercamos a ustedes para reforzarlos y que este emprendimiento de nariñenses no se vaya a perder? Antes, por el contrario, se fortifique. Bueno, no, la conclusión es decirles a todos los nariñenses que han participado en los procesos de Parque Sof, que se acerquen, que nos escriban, que nos sigan en redes sociales. En las próximas semanas vamos a estar denunciando un hecho muy lamentable que vamos a vivir, pero que obviamente sabemos que no va a pasar porque tenemos el respaldo de los ciudadanos, tenemos el respaldo de muchos profesionales y de mucha gente que conoce nuestro trabajo, que sabe el esfuerzo que hemos dedicado en el beneficio de nuestro territorio y que obviamente queremos seguir realizando. ¿Qué es lo que van a hacer? Dígalo de una vez. ¿No le dé miedo? Yo le dé miedo. Bueno, nosotros en este momento nos están pidiendo la sede. Nosotros en el año 2013 recibimos el Centro de Emprendimiento Digital, un proyecto de ciudad que se firmó un convenio con la Alcaldía de Paso, donde la Alcaldía invirtió 1.400 millones de pesos, nosotros 1.000 millones de pesos, para que el Centro de Emprendimiento funcionara. Firmamos en el año 2015 la sostenibilidad de ese proyecto por el tiempo que durara el convenio de asociación, que eran 15 años. Sin embargo, el año pasado firmó, sin consultarnos a nosotros, el alcalde, el doctor Germán Chamorro, firmó la finalización de ese contrato. ¿Y eso qué significa? El contrato con la Sociedad de Mejoras Públicas, que son quienes siempre han administrado ese edificio al interior del parque infantil. De acuerdo. Y firmaron ellos la terminación del convenio madre sin involucrarnos a nosotros. Eso, pues, no se debe hacer, porque obviamente nosotros invertimos desde el primer convenio, y nosotros tenemos los derechos de poder estar ahí durante los 15 años que mejoró todo eso. ¿La Sociedad de Mejoras Públicas de Pasto los quieren sacar a ustedes? Eso es lo que uno consideraría que es, pues, el... porque no hay ningún proyecto. Nosotros, Francisco, si la Alcaldía de Pasto nos dijera, miren, necesitamos que ustedes se ubiquen solo en una parte del edificio, para que podamos generar otro proyecto en beneficio del territorio. Nosotros nos haríamos en una partecita, no en todo el edificio, pero lo que están haciendo es simplemente sacarnos, y no sabemos los intereses, si van a arrendar ese edificio como siempre se acostumbró a hacer, o cuál es la manera que están desarrollando este... ¿Ese mueble es de la Alcaldía o de la Caja de Compensación Familiar o de quién? Eso es un... todo el parque infantil es de la Alcaldía. La Alcaldía firmó por 20 años un convenio con... perdón, un comodato con la Caja de Compensación para el que administraba el parque, para todo el tema de recreación, que es una de las obligaciones de las cajas de compensación. Pero firmó otro convenio, otro comodato, perdón, con la Sociedad de Mejoras para el Edificio Interno. Y dentro de ese comodato hicieron un convenio para generar el Centro de Emprendimiento, que es lo que ha venido funcionando de manera interrumpida... Para ustedes, para el parque infantil. Para que nosotros pudiéramos hacer el trabajo que hemos hecho, Francisco. Sí. Promover el emprendimiento, capacitar a las personas en tecnología. ¿Qué no hemos podido hacer desde el 2019? Obvio, tuvimos la pandemia y bueno... De acuerdo. Y necesitamos que la Alcaldía se meta la mano al drill, Francisco, y haga un esfuerzo para poner un bibliotecario. Nosotros tenemos muchos oficios. Francisco, presentamos proyectos. Cuando estaba de alcalde el señor Pedro Vicente Obando. Sí. Presentamos proyectos al Ministerio. Ahí tengo las cartas y las comunicaciones. Ya. Para poder tener recursos... Sí, sí, los apoyó el señor Pedro Vicente Obando. Para la biblioteca. Presentamos los proyectos, ganamos los proyectos y no fueron capaces de firmar para que la plata llegara. No hay derecho. Entonces, nosotros nos cansamos. Y usted que es de la izquierda, ¿no? Nosotros nos cansamos, Francisco. Para que vean que de izquierdosos, como se tiran. Y le hacen daño al departamento. Bueno, nosotros seguimos en nuestra labor. Nosotros no le hacemos daño. Seguimos controlando. No le hacemos daño, claro. A ustedes les hacen daño, pues entonces, pobrecitos. Muy bien. Concluyendo. ¿Qué más podemos hablar de Parque Soft? Que vive, como usted manifiesta, y que es lo que nos está actualizando. Además, qué grato que estén asistiendo a otras empresas del interior del país y a quien los quieran. Una noticia súper optimista. Arrancamos una correría este día martes. Nos vamos para la bella ciudad de Ipiales. Voy a ir a mi tierrita a comer mi frito ipialeño, que es único. Allá en el barrio Charco, ¿no? Sí, señor. También vamos a probar un cuicito. Díganle si no están tan caros. Está caro. En todas partes el cuyo está muy caro, pero creo que vale la pena aportarle a nuestros campesinos. Porque usted me hacía una pregunta que no se la contesté. Dígame. Estamos yendo a lo rural. Estamos yendo a lo rural. Estamos en Huachucu. Estamos en el corregimiento de Gualmatán. Estamos en el Encano con un proyecto maravilloso con AgroSavia, con la Universidad de Nariño y Parque Sof, de fortalecimiento a la agricultura campesina familiar y comunitaria. Estamos llevando última tecnología para que ellos puedan comercializar, para que puedan hacer mejor sus productos. Nosotros esa parte no la manejamos. Es AgroSavia. Toda la asistencia técnica para que se haga de manera agroecológica las siembras. La Universidad de Nariño para que se haga agroindustria, mermeladitas y cosas deliciosas. Y nosotros para que salgan a vender por internet. Y el día de mañana, en mayo, vendan por internet. Que en mayo, usted Francisco, nosotros... El 23 de mayo, cumplo años. Espero que me envíen... Ahí le llegan sus mermeladas. Ajá. Pero uno me las va a enviar digitales. Una bella de mar... Ay, hombre, ¿verdad? Y me envío, me envío, me canasta de mermeladas. Y como le decía... Sí. Arrancamos una correría. El martes y miércoles vamos a estar en Ipiales acelerando a cinco empresas. Ajá. Y el día jueves, viernes, sábado y domingo vamos a estar en Tumaco también acelerando otras empresas. Y un proyecto maravilloso de la Red Regional de Emprendimiento de Nariño. Bien. Con apoyo del Programa de Desarrollo Territorial PDT de Nariño. Muy amable joven Helber Morán Silva, director ejecutivo de Parque South, por demostrarnos que sí podemos salir adelante y superar cualquier dificultad que se nos presente. Muchas gracias, Francisco. Y como estamos promoviendo aquí en el Departamento de Nariño, seguimos trabajando para que los nariñenses ayudemos a cumplir los sueños de toda Colombia. Muchas gracias. Así tiene que ser. Pausa, tres minutos.